Y este primer día del año, Jornada Mundial de la Paz, el Papa Francisco ha presidido una homilía en la Basílica de San Pedro. El sumo pontífice ha pedido, entre otras cosas, que se luche contra la pobreza, contra el desempleo, contra la exclusión, porque afirma que son nuevas maneras de esclavitud moderna. Y además pide que la búsqueda de la paz sea el objetivo de todos. La paz es posible. Francisco ha concretado aún más su mensaje ante decenas de miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro para celebrar la Jornada Mundial de la Paz. El Papa ha condenado igualmente las formas modernas de esclavitud, como la trata de seres humanos, la prostitución, la explotación sexual de menores, los niños soldados, las inhumanas condiciones de trabajo y otras plagas. Los principales líderes políticos del mundo reconocen la autoridad moral del Papa y su capacidad de mediación. Francisco la pone al servicio de la paz y de la convivencia entre los pueblos. En el año que ahora comienza lo pondrán práctica en su viaje dentro de días a Sri Lanka y Filipinas, dos de los países más pobres de Asia. ¡Gracias! ¡Gracias!